¿Cómo obtener líquidos fluorescentes? Hola, somos Patricia, Paula y Micaela. Y os vamos a explicar cómo obtener líquidos fluorescentes. En primer lugar, os vamos a explicar la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. La fluorescencia es una propiedad que tiene ciertas sustancias que consiste en absorber energía y luego emitir parte de esa energía en forma de luz. La energía emitida en forma de luz es siempre menor a la absorbida y la diferencia entre ambas se evapora en forma de calor. Y la fosforescencia es el fenómeno en el cual ciertas sustancias tienen la capacidad de absorber energía y almacenarla para posteriormente emitirla en forma de reacción. Bueno, y ahora que ya hemos explicado la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, vamos a empezar con el experimento. Los materiales que necesitamos para llevar a cabo este experimento son un lavogás, un trípode, una rejilla, un vaso de precipitados con agua y unas cuantas espinacas, una gradilla, cinco tubos de ensayo, tres de ellos que estén vacíos y uno que contenga agua y el otro tónico. Un embudo, un filtro de papel, otro embudo y otro vaso de precipitados. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es hervir las espinacas y el líquido que obtengamos al hervirlas, es decir, la clorofila, lo utilizaremos posteriormente para llevar a cabo una parte del experimento. Y ahora, en este tubo de ensayo, añadiremos la clorofila que hemos obtenido al hervir las espinacas. Y por último, aplicamos luz de otra verana. Como observamos, en el agua fluorescente no ocurre nada, pero en la tónica y en la clorofila, sí. Terminamos la explicación de cómo obtener líquidos fluorescente. Gracias. 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 Gracias.